Estoy un poquito perdida porque acompañé a mi mamá al doctor, pero en este momento, después de mucho tiempo, vine al boliche y estoy muy contenta, me lo estoy pasando muy bien, aquí con toda la familia, chéquense, por ahí anda el primo, eso, muy bien, vean por aquí todos, la guapa de mi madre, y vean que rico, mis amorcitos, por aquí la tía, qué padre, ¿cuántos puntos creen que hagan? Sumando estos más otra línea de 10 tiros, ¿cuántos creen que pueda hacer? A ver, échenle sus cuentas, el que le atine, lo sigo, así que, a ver, a ver, a ver, quién será. Y... ¡Banqueando! Eso está mal, eso está mal, es el mismo de siempre. ¡Guau, qué rico! ¡Yeah! Yeah Uy, vean que rico Sushi, sushi, sushi Sushi, sushi, sushi Sushi, 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 sushi Chicos, les quiero recordar que falta muy poquito Para el reto Back to Fit con Nutriolo